A ver, pero en tanto partimos, ya damos inicio a la clase magistral, está con nosotros el profesor José María Níñez Fernández, realizó su estudio en la Universidad de Salamanca, donde se especializa en la historia de la Universidad de Salamanca y aquí en el grado de doctores en 1965. Disípulo de la historia de José Martín Rodríguez, ha enseñado en diversas universidades españolas, Extremadura, Sevilla, Salamanca. Ha estudiado minuciosamente los archivos y ha publicado una gran cantidad de trabajo en importantes artículos, libros y obras colectivas. También ha participado en proyectos de investigación interdisciplinarias, colaborando con otras disciplinas como la arqueología. Sus investigaciones han centrado en la implantación y desarrollo del caudalismo en la península ibérica, especialmente en la transformación en el Reino Azur-Leones. Destacan más en su estudio sobre los dominios del monasterio de Saabún, el poblamiento de la Cuenta del Duero y el papel de los consejos castellanos-leoneses. Más recientemente ha estudiado también la figura de Alfonso VI y las relaciones de frontera en el Reino Azur-Leones. Entre sus libros publicados puede mencionarse el dominio del monasterio de Saabún en el siglo X, la importante también colección diplomática del monasterio de Saabún, Alfonso VI, Poder, Expansión y Rehabilitación Interior, La Requilidad de la Recauquista, por señalar solo algunos. Sus estudios se embarcan en la historia sociopolítica y socioeconómica de la Edad Media, prestando atención a la conformación y desarrollo de las grandes estructuras inmediarias y feudales de la península ibérica, pero sin que dicho enfoque en las grandes estructuras olvide también la dimensión humana, los hombres del pasado, sus pensamientos y sus acciones en el contexto de dichas grandes estructuras. Su labor historiográfica se ha caracterizado sobre todo por investigaciones aceptadas en un minucioso trabajo por las fuentes de archivos y por integrar el conocimiento erudito de dicha documentación con una elaborada visión de conjunto que dé sentido a la historia de la España mediadora. Últimamente ha destacado también el tema del rol social del historiador y el rol social de la historia dentro del sistema sociopolítica profesional. Entonces, sin más, aunque se podría decir mucho más, dejo con usted al profesor, doctor José María Núñez Fernández, por la clase magistral titulada El Reino de León, la frontera este, una frontera conflictiva dinámica. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a los organizadores que estarán en esta clase magistral y a ustedes, a los profesores de la Universidad de León de León de León, por la atención que han tenido a escuchar. Voy a plantear una reflexión que es complementaria, a otra referencia que ya pude exponer al de Barrerías, que es sobre el tema de la frontera, qué significa la frontera, qué es realmente un espacio de interés más que frontera. Y, naturalmente, en el siglo X, porque es un periodo más competitivo, en el reino general. Proyecto este mapa porque supongo que ustedes no estarán muy atirando, de lo que es la geografía de la munición ibérica. No me refiero a la geografía global, sino a la geografía específica del espacio al que me voy a referir. Por eso, en el recuadro que tienen ahí, donde aparecen tres cantesténicos, León, Burnos, Pamplona, ese es el recuadro en el que yo me voy a centrar para el estudio. Y ya, para que vean ustedes dónde está, paso, una vez visto esto, paso al siguiente, que es el mismo espacio, pero ya observarán ustedes una serie de divisiones, en el extremo oriental, el reino de Navarra, el reino de Pamplona, que será el reino de Navarra. En el centro estaría el territorio del antiguo condado de Castilla, y en el extremo occidental, entre el río Pisuerga y el río Ocea, que se adivina aquí en este trato, un territorio que está donde se expande el dominio de los contes de Santaña Carrión, de los Banuacos. El espacio fronterizo al que me voy a referir es todo este, desde el río Ocea hasta el límite del condado de Castilla con el reino de Navarra. Un espacio que supone, es una cuarta parte del teórico, una tercera parte del teórico espacio del reino de León, y sobre ese lo voy a dejar proyectado, porque tendré que hacer referencia a estas fronteras que varían con el tiempo, y es lo que vamos a estudiar en este momento. Bien, ya entramos en materia, sí pues, entre mediados del siglo X y mediados del siglo XI, los territorios comprendidos entre el CEA y el extremo oeste, y en el extremo oriental de Castilla, en los confines ya del reino de Navarra, estos espacios han sido un foco de conflictos constantes en el reino de León, en los que se han dirimido problemas de influencia, problemas de fronteras. Una primera fijación de fronteras se produce en el año 1035, es el testamento de Sancho III de Navarra. En él se establece ya el río Ocea como una frontera oficial entre lo que va a ser lo que es el condado de Castilla y los territorios nucleares del reino de León. Dos años después, en el año 1037, estas fronteras se rectifican porque se produce la unificación del condado de Castilla, heredado por el segundo hijo de Sancho III, y al reino de León. Tras la batalla de Atapuerca, en el año 1054, con la victoria de Fernando, rey de León de Castilla, sobre su hermano García Sancho III, de Navarra, se inicia la revisión de todo el sistema fronterizo, tanto de la frontera oriental como de la frontera, sobre todo oriental, por la recuperación por parte de Castilla de una serie de territorios que se le habían descajado en el testamento de Sancho III. Posteriormente, el testamento de Fernando I de León vuelve a dividir Castilla y León, siguiendo la trayectoria del río Ocea también como base fundamental, y con la reunificación realizada por Alfonso VI, vuelven a suprimirse las fronteras. Y ya, en el año 1157, el testamento de Alfonso VII vuelve a dividir el reino de Castilla y León, siguiendo la misma frontera, y dando origen a continuos conflictos entre los dos reinos, de Castilla y León, que no se resolverán definitivamente hasta la unificación de ambos reinos, en 1230. Me vais a perdonar esta farragosa introducción, que seguramente no habéis podido seguir, pero es solamente para que, así, en un rápido plazo, vayan ajustando ustedes sus esquemas mentales al problema que va sobre que va a girar estas posibilidades. Una primera constatación es que, en esta serie confusa de revisiones, de reformas, de restablecimientos fronterizos, siempre, siempre, gira en torno a los territorios entre el C.A. y el Pisueca, con frecuencia también a los territorios extremoorientales de Castilla y Mítrofesco en el Reino de Navarra. Son demasiadas las incidencias sobre los mismos espacios, como para no asumir la evidencia de que todas estas actuaciones, que aparecen como una constante durante un periodo de casi tres siglos, solo pueden comprenderse como reflejos políticos de unas condiciones objetivas cuyas raíces se hunden en las estructuras más profundas de la sociedad, que son las que trataré de analizar. Casi tres siglos de alianzas estables entre los principales poderes de la zona, de conflictos con la monarquía leonesa y de divisiones y revisiones interiores, nos hablan de resistencias estructurales para la integración de estos territorios en el conjunto del reino. Nos hablan de marginalidad en el Reino de León. Nos hablan también de una inconclusa articulación interior de las sociedades que están en la base de todas estas actuaciones, es decir, en estas sociedades de Colombia. Aunque solo dispongo de tiempo reducido, considero necesario volver aquí sobre una reflexión que ya planteé al hablar de la frontera meridional. Y es que, a diferencia de las fronteras entre los estados que nosotros conocemos, que están perfectamente configurados políticamente, las fronteras entre sociedades en formación son realidades polivalentes e inestables, que pueden existir no solo como realidades externas al propio Estado, sino también como realidades internas en aquellos estados que, estando en una fase avanzada de organización política, todavía no han llegado a una plena conformación. El problema de los territorios orientales del Reino de León, y recuerdo aquí que me refiero básicamente a los contados de Carrión y de Castilla, el problema, repito, es de mucha mayor complejidad que el de la frontera meridional del pueblo. Ante todo porque, en un sentido político restrito, los titulares de poder, en todo este espacio delizo, reconocen formalmente los datos teóricos que los vinculan con la monarquía leonesa y que los subordinan a ella, al revés de lo que ocurría en la frontera del Duero, que eran totalmente independientes, no había vigente del poder político leoneso. Por el contrario, las sociedades orientales actúan desde el interior de la estructura política del Reino, por lo que podemos referirnos a ellas como sociedades fronterizas interiores. Pero, aunque interiores, se mantienen en una especie de marginalidad o de periferia, porque se hayan sometidas de forma estable a una tensión límite entre la integración, como fuerza actuante desde el núcleo del poder del Reino, y la completa independencia, como fuerza autóctona generada en la propia sociedad fronteriza. Es decir, una fuerza exterior hacia la integración, una fuerza interior hacia la desgregación. Una relación de fuerzas antagónicas, cuyos desgarros pueden provocar consecuencias políticas y sociales de gran trascendencia. Gran trascendencia porque, cuando las tensiones se traducen en conflictos, las tendencias que se generan en estas sociedades empujan en dirección contraria a la unidad. O sea, empujan hacia la afirmación de una creciente autonomía, cuando no de una completa independencia. Lo que es tanto más grave, cuanto que la fuerza y la persistencia de estas tendencias, que aparecen como constantes a lo largo de estos siglos, al generarse en el interior de la estructura política y social del Reino, sólo puede ser resultado de la percepción que estas sociedades producen. Gracias por ver el video.